Hola, les doy la bienvenida a la tercera cumbre de Esquerosis Múltiple para Hispano Latinx, presentado por la Sociedad Nacional de Esquerosis Múltiple. Les habla Giselle Ofelia Álvarez. Soy artista y hasta hace poco fui parte de la última compañía de la Fantasma de la Opera. Tengo el orgullo de ser cubana americana y recibir un diagnóstico de la esclerosis múltiple en abril del 2016. Estoy muy contenta de estar aquí como conductora de este cumbre y de conectarme con los miembros de nuestra comunidad de la esclerosis múltiple. Primero, vamos a conocernos. Por favor, dediquen un momento a presentarse en el chat. Escriben su nombre, de dónde son y, si no les importa, su conexión con la esclerosis múltiple. El tema de este cumbre es VIVA de la mejor manera con esclerosis múltiple. A esta comunidad les unean culturas, historias y experiencias dinámicas. Hoy esperamos empoderarlos para que puedan vivir de la mejor manera con esclerosis múltiple. Para mí, eso significa tomar las decisiones que me benefician al diario. Algunos días, eso quiere decir ir al gimnasio o una clase de baile, o pasar el rato con familiares y amigos. Otros días es descansar y escuchar lo que me dice mi cuerpo, alimentarme con lo que necesito para sentirme activa y vivir de la mejor manera con esclerosis múltiple. Nos gustaría agradecer a nuestros donantes. El apoyo de nuestros aliados en la comunidad ayuda a la sociedad a alcanzar sus objetivos, lo que incluye brindar información al día y apoyo por medio de programas como este. Agradecemos en especial a nuestro donante convocante, Jenentech, y a los donantes Amgen y Sanofi. También queremos darle las gracias a los miembros de nuestro grupo de colaboración para la comunidad. Varios de los presentantes y panelistas de este año son parte de ese grupo. Su dedicación y creatividad han hecho que la cumbre de este año sea realidad. En el movimiento contra la esclerosis múltiple, nuestra comunidad no ha tenido suficientes servicios ni representación. El propósito de este cumbre es cambiar eso al conocernos y generar espíritu comunitario para que nadie tenga que enfrentar solo la esclerosis múltiple. También tenemos muchas oportunidades interactivas en español para ustedes, entre ellas nuestros programas New to MS y Pregúntale a un expecto de esclerosis múltiple, nuestras oportunidades de participar, lo que incluye grupos de autoayuda y MS Ambassadors. Ahora ofrecemos más en español, un sitio web más extenso y programas y materiales para que la comunidad consiga el apoyo que necesita más fácilmente. La cumbre empezará con una sesión informativa sobre el control de la esclerosis múltiple con el tiempo. Luego tendrán la oportunidad de unirse a las sesiones de grupo. Estas serán sobre la atención integral de la esclerosis múltiple y la resiliencia emocional con la enfermedad. Las sesiones serán interactivas y ustedes podrán hacerle preguntas a los expertos en su campo. Prepárense para participar. También los invitamos a las reuniones de la comunidad. Este año se centrarán en los rostros de la esclerosis múltiple y ofrecen un panel con personas afectadas por la enfermedad. Escúchenlas hablar de su experiencia y si quieren cuenta la suya. Ahora pasamos a nuestra sesión informativa, control de la esclerosis múltiple con el tiempo. La esclerosis múltiple es impredictible y su control de ella irá cambiando. Uno de los aspectos más difíciles de tener esclerosis múltiple es abrirse paso en el sistema de salud. Las barreras de idioma y la desigualdad racial y económica pueden hacerlo incluso más difícil. Con frecuencia estos factores hacen que sea difícil confiar en los profesionales de salud, sentirnos cómodos y decir lo que pensamos. En esta sesión aprenderán a controlarse la esclerosis múltiple con el tiempo, a velar sus intereses y hacer un buen plan de atención de salud que les funcione. Con el tiempo ha creado sistemas para controlarme la esclerosis múltiple que me ayudan a sentir lo mejor posible. Tengo un terapista con el que hablo semenamente. Trato de limitar cuántas comidas de restaurantes como. Prefiero prepararla en casa con frutas y vegetales frescos y cultivados localmente para nutrirme bien. También tengo un gran sistema de apoyo, mis familiares, amigos y médicos. Me recuerdan que no estoy sola y que puedo contar con ellos los días buenos, malos y los más o menos. Hoy, como la contundatora de la tercera edición anual de la cumbre de esclerosis múltiple para hispanos latinex, me siento muy orgullosa de tener este espacio. Espero que disfruten todas las sesiones que hemos preparado para ustedes y realmente espero que los inspiren a vivir de la mejor manera con esclerosis múltiple. Para ofrecer más información sobre cómo controlarse la esclerosis múltiple con el tiempo, tenemos el Dr. Luis Marrinque Trujillo. El Dr. Marrinque Trujillo es neurólogo de MedStar Georgetown University Hospital. ¡Bienvenidos! Muchas gracias, Giselle. Primero que todo, quisiera agradecerle a todos los organizadores de la cumbre por invitarme a hablar sobre este importante tema, que es el control de la esclerosis múltiple en el tiempo. Debemos empezar hablando de la esclerosis múltiple como una enfermedad impredecible. Es una condición que se presenta con múltiples síntomas a través del tiempo. Y esta multitud de síntomas pueden ser a veces, depender a veces del punto del sistema nervioso central que se está dañando. Pero depende de otros factores de los cuales vamos a hablar en esta charla. Y no hay dos personas en el mundo que tengan la misma, el mismo curso o experiencia con la enfermedad. Y esto, de hecho, puede generar dificultades significativas y un impacto en el tiempo para la persona que vive con la enfermedad y, por supuesto, para el equipo que está cuidando de ella. Esto también genera muchos tipos de sentimientos como la angustia, la frustración, el temor, la ansiedad, la rabia. Porque al ser difícil de predecir estos síntomas, la persona tiende a hacer un duelo. Ellos van por diferentes etapas de ese duelo. Y a través del tiempo tienen que aprender a desarrollar esa resiliencia emocional que les ayuda a lidiar con lo impredecible que es la enfermedad. Y es muy importante para nosotros, para ustedes como pacientes también, para toda la audiencia, o familiares o amigos, y para los proveedores de salud, entender lo impredecible que es la enfermedad también. Bien. Siguiente diapositiva. De los múltiples síntomas que genera la esclerosis múltiple, hay uno que es el más común. Casi el 90% de los pacientes es la fatiga. Esta fatiga se manifiesta de formas muy diferentes en cada pacientes en cada paciente. Para algunos puede ser esa dificultad de estar despierto, tener mucho sueño. Para otros se representa como problemas motores, debilidad o inclusive dificultad para completar las tareas básicas del diario de vivir, bañarse, vestirse. Entonces, hay muchas formas de ver esta fatiga, pero como vamos a hablar en la siguiente diapositiva, al ser un síntoma invisible, no se habla tanto de él y no se encuentran estrategias para mitigarlo tampoco. Otros síntomas, que es el síntoma de hecho más común cuando los pacientes son diagnosticados, el síntoma más común que lleva al diagnóstico de la esclerosis múltiple es el entumecimiento hormigueo, que en el pasado solía ser, por ejemplo, la pérdida de la visión, pero el entumecimiento hormigueo o esos problemas sensitivos se han vuelto más comunes, de hecho, y nos damos cuenta que ese es usualmente el primer síntoma que el paciente reporta como parte de su esclerosis múltiple. Hay muchos otros, como los cambios cognitivos, que desde mi perspectiva yo creo que hace parte también de los síntomas invisibles. A veces podemos cuantificarlos, pero en muchas ocasiones es bien difícil. La disfunción urinaria intestinal también suele ser muy debilitante, muy discapacitante. Siguiente diapositiva. Y yo sí quisiera hablar de la esclerosis múltiple invisible. ¿Y a qué me refiero con eso? Son síntomas que la gente no puede ver. Y eso es lo que conlleva a comentarios tan nocivos como familiares o amigos diciendo pero es que tú te ves muy bien, es que de verdad si tienes esclerosis múltiple o es simplemente el paciente mismo diciendo ¿será que es simplemente que estoy envejeciendo? Es solamente la edad la que está causando estos problemas. Y esto genera un ciclo mucho más complejo y grande porque cuando por ejemplo el paciente está teniendo fatiga significativa, problemas cognitivos que nadie más puede notar como dificultades encontrando sus palabras o completando las tareas de trabajo, el diario vivir. De hecho, esos problemas son la causa más común de discapacidad en pacientes con esclerosis múltiple. Y como no hay nadie que puedan de verdad cuantificarlos o notarlo en muchas ocasiones esto termina generando una frustración muy grande. Puede generar depresión, aislamiento. Puede también generar problemas con las propias relaciones íntimas del paciente o pacientes que tienen disfunción sexual. A veces se sobreentiende como que el paciente no está bien con su pareja o que hay una falta de deseo hacia la pareja cuando en realidad es la esclerosis múltiple la que causa esa disfunción sexual. Entonces es muy importante hablar de estos síntomas invisibles y asegurarse que se está comunicando esto a los proveedores de salud también porque a veces a pesar de que no haya una cura para estos problemas se pueden tener estrategias para poder mejorar la calidad de vida. Siguiente diapositiva, por favor. Y además de los síntomas, muchas personas con esclerosis múltiple pueden tener periodos en los cuales no tienen recaídas o no tienen exacerbaciones. Y solíamos llamar a estos periodos como periodos de remisión. Por eso es que se le decía a ese subtipo de esclerosis múltiple, recaída, remisión. De hecho ya estamos cambiando esa nomenclatura porque no creemos que es apropiada. En realidad no existe remisión de la enfermedad. No es como un cáncer que se trata y ya se entra en remisión. La esclerosis múltiple continúa causando problemas muchas veces microscópicos y no podemos ver con nuestros ojos tampoco. De vuelta a los síntomas invisibles. Eso es bastante, es una analogía bastante buena a lo que sigue pasando con la enfermedad. Y eventualmente hay algunos pacientes que pueden desarrollar esclerosis múltiple secundariamente progresiva. Se les solía decir secundariamente progresiva. De nuevo estamos cambiando todas estas nomenclaturas porque creemos que de hecho la progresión tiene que ver en parte con lo que ha pasado durante todos esos años y cómo la enfermedad ha seguido afectando el cerebro y la médula espinal. Y si no se trata a tiempo vemos la repercusión, es parte de la progresión de la enfermedad que lo que significa en realidad es que a pesar de que no haya nuevas lesiones en las resonancias magnéticas o no veamos actividad de la enfermedad el paciente sigue deteriorándose clínicamente. Entonces es muy importante para nosotros. En la actualidad estamos enfocándonos en cómo determinar que el paciente está progresando. Históricamente se había usado la escala que ustedes ven acá al final de la diapositiva. Se llama IDS. Es un puntaje de discapacidad expandida y fue creado por un doctor que era parte de la rama militar de los Estados Unidos y el doctor Kurtz que quería enfocarse en esa habilidad de los soldados para seguir ambulando. Y por eso es que usualmente pensamos en esta escala como cuando se llega al punto 5 o 6 que se necesita un bastón. Era el tiempo cuando los soldados debían ser despachados de la milicia. Es en realidad útil hablar de estas dificultades de movilidad cuando vemos que muchos de los síntomas de las criosin múltiples son invisibles. Probablemente vamos a empezar a usar otras escalas o estamos encontrando otras escalas que puedan de verdad mostrarnos lo que está pasando con la enfermedad. Porque a pesar de que seguimos usando este puntaje para nuestros pacientes que están en ensayos clínicos, creemos que el impacto o la representación de la enfermedad no está totalmente plasmada en estos números. Y la razón por la cual lo puse ahí es porque se solía pensar en progresión de la escala de las criosin múltiples en términos de que tantos dispositivos está usando el paciente. Pero es mucho más complejo que eso. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces hay diferentes factores que pueden afectar la experiencia de cada individuo con la enfermedad. Factores como la edad. Hay pacientes que son diagnosticados en la infancia o en la adolescencia. Tienen a tener mucha más inflamación. Pero eso también hace que, como la enfermedad va progresando, pueden llegar a un punto de estabilización mucho más jóvenes también. El tiempo transcurrió desde el diagnóstico. Se sabe que entre más tiempo pase de diagnóstico con la enfermedad, mayor riesgo de progresión. Y más que eso, en realidad es el curso de la enfermedad durante los primeros 5 a 10 años va a determinar qué va a pasar después de eso. Entonces esos 5 a 10 años después del diagnóstico de la enfermedad es cuando tenemos que actuar muy agresivamente, intentar parar la inflamación para poder prevenir lo que viene después, más recaídas, más progresión. Otros problemas de salud como la hipertensión o la diabetes que pueden afectar la salud del cerebro también pueden desencadenar más problemas o empeorar los problemas que se está viviendo por la aceleración múltiple. Los medicamentos y las terapias modificadoras de la enfermedad a veces causan un impacto significativo en cómo se experimenta la enfermedad. Y el estilo de vida, muy importante porque solemos decirle a nuestros pacientes que estar físicamente activo es tan importante como tomar medicamento modificador de la enfermedad. Y la razón para eso es porque se han encontrado estudios que disminuye el riesgo de recaída, disminuye el riesgo de progresión. Estar físicamente activo al menos tres veces a la semana por 30 minutos. Otro tema que oímos mucho en el estilo de vida es la dieta. Se han escrito libros sobre esclerosis múltiple y dieta, pero en realidad lo que es más beneficioso es tener una dieta que sea saludable para la salud cardiovascular, para el corazón. Y si ayuda al corazón, ayuda al cerebro también. La más popular es la dieta mediterránea. Y por último, evitar ciertos hábitos como, por ejemplo, considerar o en realidad dedicarse a cesar el cigarrillo, intentar evitar el alcohol o otras drogas psicoactivas también. Es una de las intervenciones importantes para enlentecer la progresión de la esclerosis múltiple. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora vamos entrando en las consideraciones para el manejo de la esclerosis múltiple. Y quizás la más importante es empezar por esta, porque a veces no se le da tanta relevancia, pero es esa red social que está rodeando al paciente con la esclerosis múltiple. Si nos incluyen a los cuidadores primarios, a los familiares, a los amigos en estas discusiones, va a ser mucho más difícil, se va a complicar mucho más. Y yo sé que hay muchos pacientes que no le quieren contar a toda su red que tienen la enfermedad, y eso es muy respetable. Pero incluirlos en el cuidado de verdad que tiene un impacto muy relevante. Y es que la red de apoyo también le puede ayudar con estos cambios al estilo de vida, puede ayudarle a prepararse para sus citas. La comunidad, los vecinos, la gente de la iglesia, otros guías espirituales, también pueden contribuir significativamente a su bienestar emocional, psicológico, físico. Entonces, la importancia de incluirlos en el cuidado es supremamente importante. Siguiente diapositiva, por favor. Y todo esto nos lleva a pensar en esa atención centrada en el paciente, porque la persona que vive con esclerosis múltiple necesita muchos ojos y muchos actores de un gran equipo con ella. Y esta atención integral es porque es una enfermedad bastante compleja. Y esta colaboración tiene que enfocarse no solamente en el control de síntomas o los tratamientos modificadores de la enfermedad, pero también pensar en medicina complementaria, en unas necesidades de salud mental, de atención más avanzada, como infusiones y otras. Y muy importantes son los determinantes sociales de la salud, porque esto no se trata solamente de la parte financiera o del aseguramiento que el paciente tenga, sino también de su acceso a proveedores de salud, de su acceso a una dieta balanceada. Todo esto termina causando un impacto significativo en la enfermedad. Siguiente diapositiva, por favor. Y este equipo de atención integral tiende a ser multidisciplinario y necesita muchas destrezas diferentes. La mayoría de pacientes van a necesitar un trabajador social, un psicólogo clínico, un técnico de laboratorio, van a necesitar un terapeuta físico, ocupacional, para poder tener tratamiento, para poder alcanzar esas estrategias que van a ayudar con los diferentes síntomas. No solamente son neurólogos u otros especialistas como los urólogos, neurostalmólogos, radiólogos, sino que de verdad son muchas piezas diferentes de la atención en salud que van a ayudar a potenciar la calidad de vida de esta persona. Siguiente diapositiva, por favor. Y la labor de los neurólogos, entonces, es ser parte de ese comité, de ese equipo, pero también ellos pueden ayudar a coordinar mucho el cuidado. Como pacientes, ustedes tienen el control, ustedes son el capitán del barco, y los neurólogos pueden ayudar a dar consejo y a intentar engranar todas esas piezas de rompecabezas. Y los neurólogos pueden apoyar en esta trayectoria con un diagnóstico de un tratamiento temprano modificador de la enfermedad, que en muchas ocasiones es el principal objetivo. Y cómo encontrar el mejor control de la esclerosis múltiple, a veces puede ser un desafío bastante complicado y es el primer objetivo que ustedes van a escuchar de esos neurólogos. Pero esto se puede de verdad alcanzar si se toman decisiones en conjunto. Y la forma de tomar estas decisiones en conjunto es centrarse en las prioridades del paciente, que es lo que es importante para el paciente. Y esto puede generar un impacto significativo en controlar el avance de la enfermedad de la esclerosis múltiple y encontrar una solución a los síntomas de la esclerosis múltiple y cómo controlarlos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, por eso es muy relevante aprovechar la cita con el neurólogo, con el especialista en esclerosis múltiple. ¿Qué se debe tener en cuenta? Hay que traer toda la documentación necesaria, identificación, tarjeta de seguro. Hay que traer la historia clínica de antes, el nombre de los proveedores que se han visto antes, que hayan tenido un impacto en la enfermedad. Y lo otro es que hay que traer una lista completa de medicamentos y de vacunas para asegurarse que usted está proveyendo la mejor información actualizada para su neurólogo. Y lo otro es que es importante tomar notas, escribir todas las preguntas que se pueda tener al respecto para traérselas al neurólogo y poderse concentrar en lo que es importante para usted. Entonces, usted también puede apuntar sus síntomas en el diario Vivir, llevar un diario de los síntomas, le puede ayudar a su neurólogo a saber qué es lo que está sucediendo con su enfermedad y qué es lo más importante para enfocarse. Por ejemplo, a veces tener incontinencia urinaria o incontinencia intestinal, de verdad es algo que tiene un impacto muy grande. Entonces, si mucha gente, o inclusive cuando se tiene disfunción sexual, es muy difícil hablar de estos temas. Nadie quiere hablar de eso, se sienten apenados, pero cuando usted los anota en un diario y su profesional de la salud ve que eso es importante para usted, puede, por ejemplo, crear estrategias o enviarlo a otro especialista que pueda ayudar con esto. Y por último, pedirle a un familiar, a un amigo de confianza, alguien que entienda lo que es importante para usted, que comparta su cultura, que lo acompañe, puede ser importante. Y en la siguiente diapositiva vamos a hablar algo más de por qué es importante pedirle a un amigo de confianza, a un familiar que lo acompañe. Siguiente diapositiva, por favor. Y recuerde, usted es la persona que está viviendo con la enfermedad. Es extremadamente relevante que usted venga preparado para hacer preguntas. Encontrar a un especialista, es claro, es decir, múltiplo, un neurólogo que tenga familiaridad con la enfermedad es fundamental. Pero también es tan importante como encontrar a alguien que entienda su cultura, que tenga esta competencia cultural para entender sus valores también. Y a veces encontrar un proveedor de salud de este estilo es como encontrar algo que está hecho especialmente para usted, que es un buen match. Entonces, a veces puede tomar tiempo y está bien. Y en muchas ocasiones es falta de comunicación porque muchos neurólogos no están muy familiarizados con la enfermedad y se tiene que entender muy bien la enfermedad y ver muchos pacientes con esclerosis múltiple para tener la suficiente familiaridad y sentirse cómodo para tratarla. Y a veces usted puede ver neurólogos que no están tan familiarizados con ella y no se sienten tan cómodos. Y está bien cambiarse a otro proveedor. A veces eso sucede. Y esa sería una buena recomendación. Cuando usted venga preparado para hacer preguntas, usted quiere a un proveedor que se sienta cómodo respondiéndolas. Explicar su punto. Usted tiene que venir preparado también para explicar su punto de vista, sus metas y sus prioridades. Eventualmente construir una relación lo suficientemente fuerte con sus médicos para generar una comunicación franca y honesta. Y encontrar profesionales que, como te estaba mencionando, conozcan su cultura y sus valores para que puedan darle la mejor experiencia posible y ayudarle a mejorar su calidad de vida. Por último, cuando el inglés es su segunda lengua, hay que buscar soluciones para esos problemas. Los grandes centros académicos usualmente tienen servicios de interpretación y defensores de pacientes que pueden ayudar a comunicarse mejor. Pero vuelvo a mi punto de la diapositiva pasada. A veces es mejor traer a alguien de confianza que lo conozca a usted y que le ayude a comunicarse de la mejor forma sobre cuáles son sus prioridades, que es lo que le está preocupando. Y que esas personas puedan hacer la interpretación de verdad puede tener un impacto significativo, ya sea un amigo, un miembro familiar, a veces hasta los vecinos pueden ser parte de esa red. Y eso de verdad tiene un impacto muy importante en su experiencia con el sistema de salud y con la enfermedad. Y por último, quisiera agradecer de nuevo a los organizadores. Espero poder estar en la cumbre por si se tienen más preguntas y seguir compartiendo con ustedes todas estas experiencias. Mil gracias. ¡Gracias!